Yo estaba en mi lugar de trabajo, en mi empresa. Me enteré inmediatamente. El medio de comunicación en aquel entonces era la televisión. Las redes sociales no existían. Inmediatamente nos pusimos a trabajar junto con el resto de nuestros compañeros de comisión directiva y ponernos en contacto con la comunidad de San Juan y con el gobierno de San Juan. Para proteger nuestras instituciones y preparar un acto que se realizó a los pocos días donde la comunidad sanjuanina nos acompañó, multitudinaria, pidiendo por justicia. Y bueno, desde aquel entonces, no solamente en el acto terrorista del 94, sino que en el 92 estaba como presidente de la comunidad con el tema del atentado a la Embajada del Estado de Israel. Así que estos dos hechos, diríamos, marcan un poco la historia de parte de mi vida durante los años 90. Fueron hechos que conmovieron profundamente mi ser. El más directo y que tiene que ver con San Juan es el fallecimiento de Jorgito Antunes. Es decir, sus tíos que hoy nos acompañaron también a casa de gobierno y estarán esta noche acompañándonos también en el acto en la sociedad israelita. Un chico de 18 años que había ido en búsqueda de su futuro a Buenos Aires. Por esas cosas de la vida, alguien de la AMIA pidió un café. No quería tomar el café de AMIA porque no le gustaba. Pidió un café enfrente donde trabajaba Jorgito. Jorgito iba con su bandeja y el café entrando a la puerta de AMIA. Y en ese momento esta AMIA para mí significa, era, digamos, muy común el edificio de la AMIA porque yo en mis años de universidad, en los años 70, vivía en Pastera al 700, o sea, a 30 metros de la AMIA. Fue más parte de mi paisaje habitual lo que era la AMIA. Verla, ese edificio que en el 94 cumplía 100 años desde su fundación y verla derruida, derrumbada, fue verdaderamente muy impactante. Los culpables están, se sabe quiénes son, pero en el expediente no se ha llegado, digamos, a la conclusión definitiva o a la sentencia definitiva. Desde hoy 53 las sirenas de San Juan sonaron, se tocó el chofer por parte del director comunitario nuestro, es decir, que este gobierno que es de un tinte político distinto al anterior siguió la tradición en San Juan. San Juan es un pueblo que tiene una comunidad solidaria. Y vuelvo a repetir, cualquiera sea el gobierno que haya estado, siempre en esta fecha nos hemos encontrado junto con la familia Antunes a conmemorar el atentado.